Hola a todos. Bien, vamos a seguir jugando Silent Hill. Desde donde quedamos. Y lo primero que siempre se hace cuando uno se mete al fuego es apiar a la vecina. Bueno. ¿Está pensando? Como que soy inteligente sé que está pensando. Vámonos. ¿A ver qué tenía yo en la esposa? ¿Para recordar? Vamos a mirar por el bollito. Por el ojo del gato. ¿El gato o el ojo del gato? No sé qué. Bien, ok. Vivo caminando como siempre. Tmento. Tmento. D abajo. Ok. Esto me acuerdo de una imagen que salia logica de Silent Hill, donde las cosas importantes las encontrais en el guate, y cosas como medicina y cosas asi, las encontrais en cualquier otro lado nada que ver lo que dije, es que vino mi perro me molesto, las encontrais en cuestiones cerradas asi como que es que me hace poner una contraseña o cosas asi esta parece mi apartamento pero que de lo que es esto? no, se me hace olvidar uoh, esta es el niño, ah es verdad? se me había olvidado eeeeh para correr, una buena situación Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. A ver, denme un segundo que se ve lento. Bien, ahora sí se ve mejor. Y se escucha un fantasma o algo así. Gracias. 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 Hay un fantasma, me va a pegar, me va a pegar. Y corre, corre por algún lado. Mover al niño Walter. No, 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 no. No, no, no. Ok, ya, eh. Ya le, le, ese papelito, no se supone que cuando ponen un papelito ahí sale por casa. O sea, ni la verdad. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, 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 sí. Gracias. 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 Ya, vamos donde nos va la banda. Para allá. Para acá su poquito en el... Si alguien sabe qué onda ahí, que me diga en los comentarios, por favor. Antes de que pase de esta parte. ¡Corre, corre, corre! ¡La vieja, la vieja! ¿Dónde es? ¡Paya! ¡Walter! Si es ahí. No, 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 no. No, 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 no. Eh, yo me acuerdo que seguridad es un papel o no? Aquí es un papel. Igual es bien. Seguramente. ¡Gracias! This from Miss Galvin, a long, long time ago, she was younger than me back then, she looked so happy, holding her mother's hand, here, I'll give it to you. I'll give it to you, bye, 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 bye. It's a strange moment in which he's sitting there, but he doesn't know what to do. What, what, what? Let's go. Ah, me pegó, desgraciado, suelta me. I'll give it to you. I'm going to kill you. I'm going to kill you. I'm going to kill you. Ay, desgraciado, deja de pisar a tu amigo. Oh, qué buen monte. Ah, desgraciado. Oye, desgraciado bastante vida. Pero no, creo que no se mueve. Parece que sí. Bien, los perritos me quitaron mucha vida. Esa es noticia. Ok, tenía llaves. Eh. ¿Llaves? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Llaves? 6 a 4 a a a No me gusta Chao, 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 chao. La habitación era esa, no hay idea. Eh, 201. Ooooooooo. 201 también está cerrada. Ok. Hola vieja. 201 cerrada. 201. 202, 203. 203. 203. Es el orden de la ciudad. 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 ¿Qué es eso? No voy de vuelta 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 Tiro después a la que venga para la otra Termina el video Awww Diario de mil hojas No voy de vuelta 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 Me he olvidado No me hay que hacer de la cabeza Ehhh, bien Nada, no hay nada aquí, nada Era más duro que me pegue el mal puntazo, mal fuego Es horrible que me haga tapar la pasadora Bien, 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 por acá, por acá Ah, salí de aquí Ya, y después de dejarla embarrada me voy y termino el video Pero tengo que llegar primero lenta ¡Ese tipo está saliendo por la pared! ¡Corre! ¡Ese va a haber olvidado! ¡Ese va a haber olvidado! ¡Ese va a haber olvidado! No hay Upy T- Esta es la parte en que yo relleno el video y... Ah, ya me asusto, ya, termino el video, gracias por verlo, saludos a todos.